Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, la idea es comentarle que hoy en día está funcionando la Oficina de Violencia de Género que tiene asiento la Comisaría Rodríguez II. Por el momento se cumplen horarios de 8 a 20, está funcionando de día, de lunes a sábado. Y bueno, con el proyecto futuro a la creación de la Comisaría de la Mujer que funcionará las 24 horas. Bueno, en este momento entonces me decís que están funcionando durante el día, ¿no? Y los fines de semana también algunas horas. No pueden abocarse a esto todavía en forma plena. Claro, los sábados estamos de 8 a 20, pero eso no quiere decir que no se va a atender a la gente. Las comisarías, por supuesto, van a atender a la gente fuera del horario que nosotros no estemos en la oficina. Bueno, me comentabas recién que justamente son los fines de semana. ¿Cuándo más recrudecen todo este tipo de problemáticas en las distintas viviendas? Sí, como es de público conocimiento, mayormente los domingos o los feriados, que generalmente se encuentra el núcleo familiar en su casa, es cuando ocurren más incidentes. La violencia de género está muy latente y, bueno, lamentablemente sí, los fines de semana es cuando más ocurren estos hechos. ¿Cómo comentamos, dentro de lo que se puede explicar, cómo es el procedimiento? O sea, ¿llega la denuncia a la comisaría y ustedes cómo? Obviamente es la víctima o algún conocido de la víctima la que plantea la denuncia. Sí, sí, o también se está dando en muchos casos de maestros que ven los niños que llegan golpeados a la escuela o le comentan una situación. Bueno, nosotros inmediatamente, obviamente, tomamos la denuncia. Si alguien está golpeado, mandamos a constatar con el médico legista. Bueno, se identifica al imputado y se trabaja mucho con el servicio local, que está a cargo de la doctora Minogranza, que le damos intervención en cada hecho, tanto sea de violencia de género o abuso sexual, que es con los delitos que trabajamos nosotros. Y, bueno, tenemos una buena respuesta del servicio local a cargo de la doctora Minogranza, que está muy presente en todos los hechos. Ustedes notaron, en cuanto se abrió esta comisaría, que hace muy poquitos días, una pronta respuesta de la gente, o sea, la gente se acerca realmente, además de las maestras, ¿no? ¿No? ¿Se acerca y solicita ayuda? Sí, sí, sí. Tal es así que el 14 empezamos a funcionar y, bueno, directamente, ya en los primeros días teníamos hasta 4 o 5 denuncias por día. Y en el horario nuestro, de 8 a 20, se notó mucho. O sea, la gente va a la comisaría, igualmente la comisaría ya le informa que está funcionando la oficina y se dirige hasta acá.